Bienvenido de tema, recibimos aquí en el foro del Heraldo a CMI Verdía, él es ex líder de autodefensas en Michoacán. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Un gusto que nos acompañes, Lorenzo Blanco Salgado, comunero de la comunidad indígena de San Miguel Aquila, allá en Michoacán. Bienvenido. Muy buenas tardes. Y también de este lado, Nazario Cáceres Mendoza, comunero de la comunidad indígena de la comunidad de San Juan Huitzontra. Allá también en Michoacán, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El tema de las autodefensas, de unos sexenios para acá, ha sido un tema muy importante en cuanto a seguridad, sobre todo en Michoacán, que nos dio este conocer por primera vez lo que significaba una autodefensa, por lo menos en la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo nace o de qué necesidad nace el nombre autodefensa? Pues, mira, la necesidad no es que se dio porque era una cuestión de hacerlo. En las comunidades indígenas no es casualidad. Ya se vivía la autodefensa, era guardia comunal el nombre de la autodefensa. En una comunidad indígena a la que pertenezca su servidor, mi amigo pertenece a otra comunidad, el amigo también. Nada más que desde hace 15 años para acá, los gobiernos cambiaron la estrategia donde hicieron policías municipales, estatales, y dijeron que ellos nos iban a dar la seguridad para salvaguardar las familias y que los comuneros ya no dieran la seguridad, porque las comunidades indígenas como comuneros nosotros tenemos que dar la seguridad de una comunidad por un año como comuneros. Y es lamentable de que las comunidades creyeron, confiaron en la institución, sueltan el tema de seguridad de sus comunidades indígenas, pero nunca pensamos que al soltar el tema de la seguridad de las comunidades indígenas, iban a despojarlas al último de sus patrimonios que ellos tanto habían cuidado. Ok. A ver, señor Lorenzo, ¿qué comenzó a suceder en las comunidades que ustedes tomaron la decisión de agruparse? Lo que comenzó a levantarse la gente en ese sentido fue de que ya se había cansado la gente de recibir los atropellos, los secuestros, las torturas, las matanzas, los desplazamientos de la gente hacia otros estados, porque no teníamos el apoyo suficiente del gobierno ni del estado, ni mucho menos del municipio, porque los presidentes municipales estaban coludidos con los grupos civiles armados, entonces allí fue donde nació la idea de que el pueblo se cansó y se levantó, pero ahora ya es diferente, hoy es diferente, volvemos acá en la misma situación, pero ya ahora ya son, en lugar de ser grupos armados, porque en ese tiempo nos cobraban unas cotas. ¿Quién les cobraba cotas? Nos cobraban cotas los grupos armados, nos cobraban cotas elevadísimas, nos cobraban de la venta de las vacas, nos cobraban de lo que recibían, por ejemplo, ahí en Aquila tenemos una empresa minera que le paga regalías a la comunidad, la comunidad tenía que aportarles 700 mil pesos mensuales de los pagos de regalías a esos grupos, allí fue donde nació la inquietud del pueblo y se levanta, pero hoy tenemos otros grupos similares o peores, porque ahora están protegidos por el mismo gobierno del estado, que los acompaña la policía de Michoacán y torturan, destierran, secuestran y asesinan. A mí me acaban de asesinar un hijo, hoy hace ocho días, que me lo mataron allá en la comunidad indígena de Aquila, en la cabecera municipal, y sabemos bien quiénes fueron, ya habían recibido varios atropellos, varias torturas, amenazas, no obstante que ya me habían desterrado otro, el día 15 de diciembre, que me lo desterraron que no tenía que estar allí, y también andamos fuera. Esto es una radiografía de lo que usted dice, los llevó a organizarse de esta forma. Ahora, Nazario, ¿a qué se enfrentaron? ¿Cómo fue que comenzaron a organizarse? Es decir, a muchas personas les gusta la idea de la autodefensa, pero muchas piensan que pueden tener, a lo mejor manejan armas, de dónde vienen las armas, es decir, también hay personas a las que les da o les cuesta trabajo aceptar la autodefensa por temas de seguridad, o con quién puedan estar ligadas, o a favor de quién la autodefensa. ¿A qué se enfrentaron ustedes? Muy bien, mire, en el caso de Chiniquila, nosotros tuvimos que enfrentar esta situación que se estaba dando por los abusos de los grupos organizados, que en aquel momento se llamaban caballeros templarios. Yo en ese tiempo estuve empleado en la cabecera municipal de Chiniquila, yo era funcionario. Ya estaban extorsionando al ayuntamiento, a la dirección de obras públicas, con cierto recurso de obras. En el gasto directo, pues hay algunos pagos que se hacen, pues también de ahí había que dar otra participación económica, entonces surgió pues la necesidad de que el pueblo reaccionara, bueno, gracias a Tierra Caliente, a Cabo Enavista, a Tepeque, que fueron los que iniciaron esta situación. Aquí el asunto es de que nosotros, si estamos aquí es porque nosotros entramos pensando en una lucha social limpia, con credibilidad social, sin antes revisar de dónde venía el principio de los autodefensas. Desafortunadamente, hasta hoy día, nos hemos dado cuenta que detrás de los autodefensas, detrás de esas playeras, eran delincuentes organizados. En muchos casos. En muchos de los casos. Y ahí dejaron de tener gente que los apoyara en un tiempo. Principalmente en los liderazgos. Principalmente en algunos de los liderazgos. En todo. Eran apoyados por grupos delincuenciales. ¿Hasta cuándo dieron la cara? Hasta después que se empezó a ver que su interés no era cuidar y salvaguardar las familias y el patrimonio de las mismas. ¿Sí? Entonces. Adelante, adelante. Dejo concluir. Entonces, aquí la situación de que nosotros estamos ahora en esta situación tan crítica y tan difícil, porque yo antes de que todo esto sucediera, tuvimos reunión con el director del C5 de Cualcomandos, de la Policía Michoacán, con el presidente municipal y sus regidores, y con otras autoridades del Ministerio Público, para evitar derramamiento de sangre en nuestro municipio. Que ellos hicieran su trabajo y nosotros, como sociedad, no mezclarnos en asuntos de delincuencia. Es que así debería de ser. ¿No sería más fácil, en lugar de esta parte de los grupos de autodefensa, desde su punto de vista, que lleváramos a la autoridad a que verdaderamente hiciera su trabajo? Porque no creo que a nadie le guste a ustedes, a lo mejor muchos de ustedes son padres de familia, hermanos, hijos, etcétera, salir, tomar un rifle o tomar un arma y estar cuidando, porque eso no es algo que les toque a ustedes. Entonces, ¿cómo podemos invitar a la autoridad de manera acertada para que verdaderamente volteen a ver las necesidades que ustedes tienen? Pues, mira, la manera que tenemos que voltear y que sea acertada, es ver cómo los gobernantes si hagan su trabajo. Hoy, lamentablemente, tenemos a los presidentes municipales, en la actualidad en Michoacán, están igual como cuando estaban los caballeros templarios. Igual los ministerios públicos están igual coludidos. La policía de Michoacán, que nosotros en aquella vez luchamos en contra porque estaban coludidas con los criminales. Hoy me veo la necesidad, yo como líder social de la región costa, mucha gente me la están desterrando, yo fui desterrado hace un año porque me cayeron a mi rancho, pronto voy a volver, yo sé que voy a volver, porque a eso venimos a darle la queja al presidente de la república, porque el gobernador de Michoacán se comprometió a pacificar Michoacán. Pero dijimos, ¿de qué manera? Yo no lo niego, yo me he sentado con el gobernador, con el secretario de Seguridad Pública. Hoy, lamentablemente, se salió de control el tema de seguridad, porque la corporación, los criminales tienen sometidos de nuevo a los presidentes municipales y a los ministerios públicos, y es triste que el gobernador no esté haciendo su trabajo en el estado. ¿Ustedes tienen alguna cita con alguien del gobierno federal? No tenemos, yo nunca he querido pedir cita por cuestiones de seguridad mía, hoy venemos porque los compañeros, a él le acaban de matar su hijo hace días, a él también lo acaban de desterrar y robar su casa, entonces venemos a decirle al presidente de la república que tiene encargados en Michoacán, que por qué no le están diciendo lo que está pasando la realidad de Michoacán. Muy bien. Entonces, si los alcaldes están coludidos, que los empiecen a investigar, porque no queremos que mañana pasado haya un derrame de sangre más fuerte de lo que ya hubo cuando la república se salió. Entonces, queremos evitar eso. Muy bien, Semeí, también le agradezco a Lorenzo Blanco y también a Sario, gracias por haber conversado con nosotros esta tarde y haber conversado, sobre todo compartido lo que está sucediendo allá en Michoacán. Gracias.